Ahora voy a hacer un vídeo de nuevo hablando del caso tan actual y tan crítico y a veces tan vergonzoso de don Felipe el Rey y su consorte, doña Leticia. Bueno, las murmuraciones, los problemas en la prensa, que por cierto, es cierto, la prensa en extranjero lo habla a diario, aquí en España no, bueno en España no, poco, poco, no sé, ¿por qué? No sé. Pero bueno, ese es un problema de que hay alguien muy interesado en que España no se hable de lo oscuro de las nobleces. Pero defendiendo el caso, como he dicho en otro vídeo, de don Felipe, porque desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, no el que yo tenga la razón en todo y los demás se equivoquen, eso no. Pero desde mi punto de vista, aquí la víctima ha sido don Felipe. Don Felipe. ¿Por qué? Muy sencillo. Don Felipe es el Rey de España, heredero de una dinastía borbónica, el Rey de España. Afectado por la mayoría de los españoles. Un hombre con cultura, con carrera, una buena familia. Bueno, entiéndame, no voy a despellejar a sus padres, ni a sus madres, ni a sus hermanas, ni a sus hermanas. Y simpatía. Entonces, el drama está ahí puesto en la mesa, ¿no? El caso con una mujer tenía que haber escuchado los consejos de su padre, aunque su padre no es precisamente un modelo de moral, tampoco. Pero la experiencia de su padre hubiera sido suficiente para decir, hijo, que yo me he quemado mucho, así que no cometas tú lo mismo, porque ya los padres cuidan de sus hijos. Es la norma. Entonces, el padre ya hizo investigación, ya por el CNI, por detectives privados, por cosas que saldrán también, desgraciadamente. Y entonces augurió de que las referencias de la consorte de don Felipe y doña Letizia no eran muy buenas. Una serie de temas oscuros, muy bajos, mundanos, de amigos, queridos, casada, divorciada, abortos. O sea, un listado de asuntos que precisamente no definen a la persona como una moral cívica en condiciones. Y más para un rey, porque el rey de España, don Felipe, vive de los presupuestos del pueblo español. O sea, las personas que van a trabajar en cualquier trabajo, en oficinas, en obras, en mercados, en lo que sea, contribuyen de buen gusto para que haya impuestos para solventar los problemas de la ciudadanía. Hospitales, bomberos, policías, servicios de seguridad y la nobleza. Lo cual requiere, por lógica, que el rey de España sea una familia ejemplar, no perfecta. No hay nadie perfecto. Ni el rey, ni el vasallo, ni el marciano. Nadie. Pero ejemplar, tiene que haber un esfuerzo para dar una buena imagen. No en la foto saliendo y sonriendo. No, no. La imagen real es fuera de la foto. En casa. En lo privado. Y cuando hay un tema tan oscuro como el que está sucediendo, que es una vergüenza para España, un ridículo para España, porque la gente, cuando lee las noticias, don Felipe, no piensan en los españoles como culpables de esto y de lo otro, sino en la nobleza, que está viviendo de una manera bastante inmoral, y no por usted. Y que la ciudadanía tiene que aguantar, y soportar, y pagar, esa forma de vida que no es ningún ejemplo para los jóvenes, hombres y mujeres, del futuro. En otras palabras, don Felipe, ha sucedido. Y escarbando sucederán y aparecerán más cosas peores todavía. Usted lo sabe. Pero ahora ya la pregunta, como yo le quiero mi comentario dar, ¿qué yo haría si estuviera en su puesto? Claro, no estoy en su puesto. Yo soy un hombre diferente a usted. Como cualquier español es diferente. Como hay cada huella digital es diferente, ¿no? No somos dos iguales, parecidos, semejantes, sí. Pero ahora yo me pongo, según mi experiencia, ¿qué haría yo si estoy ahora mismo en su puesto? Porque es difícil la situación. La situación, el divorcio, las familiares, el escándalo, las críticas, la prensa, y lo que la consorte quiera arrastrar atrás de sí, ¿no? Porque no se va a ir con las manos vacías, ¿no? Ella dirá, sí, te engañé, hice lo que me dio la gana, metí a mi familia, todo el mundo aquí, y ahora que me ha fisto el plumero, pues voy a rasplar con todo lo que pueda. Y lo va a hacer, o lo va a intentar hacer. Eso más o menos es muy, a grosso modo, lo que va a suceder, lo que ha sucedido. Ahora está en una situación de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque usted, en cierto modo, interiormente, puede estar aún algo enamorado de su consorte, de su esposa, ¿no? Pero ese amor se ha convencido que era un amor ficticio, un amor de ocasión. De una mujer que ha ido subiendo, trepando, hasta encontrar, ¡bum! El momento oportuno. Hay un dicho mundano que dice, referente a la situación de cada uno de la vida, dice, estar preparado es importante. Saber esperar lo es aún más. Pero aprovechar el momento oportuno es la clave de la vida. Doña Leticia estaba esperando, estaba preparada y aprovechó el momento para subir hacia arriba, como era su deseo. La justicia, don Felipe es lenta, la justicia divina también, pero al final llega, siempre llega. Ahora ha llegado el momento de un desenlace, un desenlace de que, bueno, que hay que tomar una decisión, porque es muy desagradable tener ya una relación, que no la han tenido ya hace tiempo, es lógico, con una persona que sabe que le ha traicionado, que todavía hay romanticismo entre el traidor y la traidora, en que ha roto la familia de usted, la familia de ella quiere agarrarse todavía al coche, al cochero, porque hay que decir, oye, que yo soy la madre de la reina y yo el padre de la reina también, que entramos a la zarzuela, que es nuestra segunda casa, que no lo quieren perder. Y doña Leticia, oye, que esas hijas, sin hablar más, yo soy la madre, que yo aquí, novia, oye, que yo soy la consorte, y si me echas, pues, mi hija, oye, yo tengo que estar con mi hija, porque pobrecita, y colegio... O sea, hay una serie de situaciones de, 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 de arramplar de todos sitios que usted no sabe lo que hacer. Porque por una parte, usted quiere ya, de todas maneras, romper esto, y acabar la pesadilla que ha vivido mucho tiempo en solitario. Por otra parte, ¿qué hacer? Y yo, como persona, como en su puesto, decían, si yo estuviera en su puesto, pero claro, no estoy en su puesto, usted ha tenido una vida, una experiencia, una niñez, yo otra, muy diferente en todos los campos. Pero la experiencia de mi vida, la experiencia de haber sufrido mucho, muchas situaciones, yo he estado, bueno, no quiero hablar de mi carrera, militar, paraquedista, legionario, muchos años, ¿no?, en África, en tiempos de conflictos, y he estado, he sido, también, entre muchas cosas que he sido, muy experimentado de todo, he sido torero también, novillero, también, y he sido otras cosas también, muy grandes, y muy peligrosas. Entonces la vida me ha dado mucha experiencia, es decir, de haber sufrido, la experiencia que coge sufriendo, o sea, en todos los campos, cuando has pasado situaciones que has tenido que salir de una y de otra, cuando has tenido momentos críticos, momentos de soledad, momentos de angustia, momentos de temor, de guerras, y de eso, te hace un hombre más capaz a los problemas, porque has vencido, esto, he vencido estos años de mucha lucha, más de la que usted se pueda imaginar. Ahora, ¿yo qué haría? Ahora yo me pongo en usted, y yo diría, bueno, a ver, me he ido las cosas, pondría las cartas sobre la mesa, y con mano firme, y voz firme, le diría, ahora hablo yo, no, es, quiero silencio, es que mi padre, tu padre se va de aquí, tu madre también, no necesito colaboradores, ni ayudantes, es que, no, he dicho, venga, a ver, los huertes para irse en esta, esto es en la calle, no quiero ir más, de momento, esa entrada, ya de momento, bueno, ya es que ahora, ella diría, yo solicito esto con mi abogado, bien, abogado, a ver, los documentos, a ver, mi abogado, o mis abogados, a ver, ya saben lo que le he dicho, hable con este señor, y usted, abogado con mis abogados, ya se muere de aquí, no, pero es que yo la abogad, y le pondría cara de, de, de fiera, de por qué no se quede, no se va de aquí, se quede la señora esta, doña Leticia, conmigo, y mis abogados con usted, que yo voy a hablar con esta señora, no, pero yo es que tengo que apoyar, bueno señores, que tengo que llamar a la escorta, que los he hecho patadas a todos, no, pero es que oiga esto, bien, vamos, primero, que hemos quedado en el matrimonio, cuando me casé, engañado contigo, y que yo con mis abogados, bueno, sí, que tenía derecho a una casa de invierno, una de verano, y una paguita, eso quedamos, ¿verdad? abogado, denle a esta señora, los documentos, y los derechos, y, el certificado del divorcio, y la cita para el abogado, para divorciarnos, ante el, ante el juez, ¿qué más? ya, pero es que mis hijas, ni tus hijas, se quedan conmigo, son mis hijas, y ya sabes de qué estoy hablando, son más que todo, segundo, mañana coges tus trastos, y te vas, donde te dé la gana, a mí me importa, tres narices, lo que vas a ver en el futuro, y no vengas más con tu familia, ni vengas tu familia aquí de rodillas, pidiéndome por favor, que lo pienses, no, porque no van a entrar más aquí, estoy harto de gente, que viene aquí, a sacar todo, al jugo, a todo lo que pueda, ya me ha avisado tú, y todo tu entorno, y va a venir aquí mi madre, va a venir mi padre, si le da la gana, mis hermanas, y que estén aquí, cuantas veces les dé la gana, la que no vas a estar más es tú, me has entendido, me has entendido, y todo, lo ha grabado usted todo, sí, sí, no, pero es que yo, hay algo que puedas decir, sí, a tu abogado, que lo dejo en comité, me digo, por suerte lo vamos a rechazar todo, voy a cumplir mi trato, y tú de aquí ya no, te vas, coges los trastos, y no aparezcas mal, y cualquier cosa que tengas que hablar, con mis abogados, mediante tu abogado, aquí no aparezcas más, a llorarme, ni a pedirme súplica, ni historia, si tus hijas se quedan conmigo, como padre, y espérate que no tome en cuenta algo más, que saque cosas más, y no te dé ni un céntimo, y me tengas tú que pagar a mí, por haberme humillado de esta manera, y había arruinado el prestigio de España, por tu culpa, así que de ahora en adelante, lo último que hemos hablado, se ha grabado todo, abogado, sí, ahora, ábrete, y no aparezcas más por aquí más, a la calle, bueno, don Felipe, ¿a qué ha sido muy duro? ¿a qué ha sido dramático? ¿a que usted no lo haría? seguro que no, bueno, más o menos, ha sido el prólogo, pero la realidad es que así tiene que ser, porque de lo contrario, don Felipe, va a seguir esto, va a seguir lo otro, que se va a llevar esto, que tiene derecho a tanto, que por las hijas tiene que venir aquí, y tiene que estar, y tiene remuneración, por los años que, no, y va a sacar, a rañar, todo lo que pueda, y no admista más, las visitas de su padre, de su madre, de su tía, de no sé quién, que viene aquí a suplicar, que lo piense bien, que pobrecita, que está mi hija, que está enferma, que está llorando, que no, no se deje, sabe usted, don Felipe, lo que hacen los cocodrilos, los cocodrilos, es un síntoma, que hacen siempre, cuando se comen a la víctima, viva, dice que se oye un sonido, como que se oye llorando, o sea, se oye, se comen a la víctima, viva, a la que atrapa un ciervo, y los cocodrilos, emiten un sonido, y se están tragando, un pobrecito animal, y se lo comen vivo, a morir, no haga caso, a las lágrimas, de cocodrilos, después de aquel dicho, y usted, don Felipe, libre, podrá tener, un comienzo, de nuevo y joven, está fuerte, tiene la admiración, de mucha gente, de sus padres, de otros, busque una mujer, en condiciones, prevella o no prevella, da igual, una mujer, hace posible descorchar, una mujer cariñosa, una mujer que se apague, con algo de cultura, con un buen pasado, no perfecta, no hay, pero un buen pasado, una chica bella, agradable, que sea agradable a sus ojos, que sea simpática, con su familia, que sea atenta, y obediente, y cariñosa, mediante la prensa, y que le deje a usted siempre, en buen lugar, y en prestigio, y será muy feliz, y el tiempo, borrará, estos tiempos oscuros, que ha sufrido usted, es mi consejo, don Felipe, uno o más, un consejo como le de la banda a otro, y creo que es muy acertado, algo brusco, pero acertado, porque yo haría eso, y funcionaría al mil por ciento, seguro. Gracias. 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 Gracias.